Ciudad Juárez, Chihuahua De acuerdo al informe policíaco, la situación se suscitó en las calles Isla Hawaí y Zolcayuca, cuando al número de emergencias denunciaron un incendio en una vivienda. Al acudir policías, observaron que en el lugar se encontraba un hombre y una mujer. La joven explicó que su expareja sentimental había llegado a su domicilio en estado de ebriedad. ¿Te puede interesar, no? Es no. Madre saca a su hija a cinturonazos de una fiesta y el ahora arrestado le pidió a la mujer que retomara la relación, por lo que al negarse y pedirle que se fuera, dicho sujeto se molestó y comenzó a prenderle fuego a los muebles lo que originó el incendio. A de esto los agentes procedieron con el arresto de quien se identificó como José G. A de 32 años, luego de ser plenamente señalado por la víctima, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado. ¡Suscríbete al canal!